Cuando la llamo, siempre me hace reclamos, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos pero nos amamos y ahí vamos Ah, ah, qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, ah, qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía No importa si está lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por lo supuesto y por eso nos gustamos, que más le vamos a esa silla si nos enamoramos y ahí vamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos Ah, 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 qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mía, mía Mía, yo la tengo que ver, así peleamos primero mi mujer Mami, no me celes santo que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilízate que en la calle a nadie ve, sí, yo solo tengo ojos pa' usted Relájate y despreocúpate, nena, nena, tranquilízate que en la calle a nadie ve, sí, yo solo tengo ojos pa' usted Relájate y despreocúpate, que ahí va Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos y ahí vamos que pena me daría no tenerte en mi vida vía mía que la calle a nadie yo solo tengo